bienvenidos al canal cosas curiosas del mundo tv donde encontrarás una variedad de contenido emocionante y entretenido mi objetivo es proporcionarte información valiosa divertirte y crear una comunidad donde todos puedan compartir sus ideas y opiniones así que no olvides suscribirte darle me gusta comentar compartir y activar la campanita en el día de hoy presentaremos el pulpo es un molusco cefalópodo que habita en los océanos de todo el mundo tiene ocho brazos largos y musculosos que le permiten moverse ágilmente y manipular objetos con destreza también tiene una cabeza grande y redonda con dos grandes ojos y una boca en forma de pico es un animal muy inteligente y adaptable puede cambiar rápidamente el color y la textura de su piel para camuflarse y evitar ser detectado por sus depredadores además puede utilizar diferentes técnicas de defensa como la liberación de tinta o la expulsión de agua a alta presión en cuanto a su alimentación el pulpo es un pernívoro que se alimenta principalmente de crustáceos moluscos y peces pequeños para capturar a sus presas utiliza sus brazos para atraparlas y su pico para morderlas y romper sus caparazones además de las habilidades mencionadas anteriormente el pulpo es también conocido por su capacidad de aprender y resolver problemas en varios estudios se ha demostrado que el pulpo puede aprender y recordar patrones reconocer objetos y resolver laberintos otro aspecto interesante del pulpo es su sistema nervioso altamente desarrollado de hecho el sistema nervioso del pulpo es uno de los más complejos entre los invertebrados y se cree que tiene una capacidad de procesamiento de información similar a la de algunos vertebrados en cuanto a su hábitat el pulpo puede encontrarse en una amplia variedad de ambientes marinos desde aguas costeras poco profundas hasta el fondo del océano algunas especies de pulpo incluso pueden adaptarse a vivir en aguas con poco oxígeno como las zonas hidrotermales cabe mencionar que el pulpo es también un animal muy importante para la industria pesquera ya que es una fuente de alimento muy valorada en muchos países sin embargo la pesca excesiva y la degradación del hábitat marino están poniendo en peligro la supervivencia de algunas especies de pulpo el pulpo es a menudo descrito como un animal extraterrestre debido a sus habilidades y características únicas que lo diferencian significativamente de otros animales en nuestro planeta algunos de los aspectos que han llevado a esta comparación son los siguientes tiene un sistema nervioso muy avanzado y complejo que se cree que es uno de los más complejos de todos los invertebrados su cerebro está distribuido por todo el cuerpo lo que significa que sus brazos tienen cierta autonomía y pueden funcionar independientemente unos de otros tiene la capacidad de cambiar rápidamente el color y la textura de su piel lo que le permite camuflarse y pasar desapercibido ante posibles depredadores o presas este proceso se llama camuflaje críptico y se cree que es uno de los más sofisticados en el reino animal el pulpo es un animal muy inteligente y curioso con una capacidad para resolver problemas que sorprende a los científicos en estudios se ha demostrado que los pulpos son capaces de abrir frascos resolver laberintos y aprender de sus experiencias estas características únicas del pulpo han llevado a algunos a especular que podría ser un animal de origen extraterrestre sin embargo no hay evidencia científica que respalde esta teoría y la mayoría de los expertos creen que el pulpo evolucionó en la tierra a través de procesos naturales de selección natural y evolución en resumen el pulpo es un animal muy interesante y fascinante con habilidades y adaptaciones únicas para sobrevivir en su entorno marino su inteligencia sistema nervioso complejo y capacidad de adaptación lo hacen uno de los animales más fascinantes del reino animal gracias por ver hasta el final nuestro contenido así que no olvides suscribirte darle me gusta comentar compartir y activar la campanita bye bye y hasta un próximo vídeo